Dame la mano y danzaremos Dame la mano y te amarás Como una sola flor seremos Como una flor y nada más El mismo verso cantaremos El mismo paso bailarás Como una espiga ornularemos Como una espiga y nada más Como una espiga ornularemos Dame la mano y te amarás Te recuerdo Amanda La calle mojada Correndo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrarte Con él Con él Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú Y tú Caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Corriendo a la puerta Corriendo a la puerta ¡Aplausos! 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 Sube a nacer conmigo, hermano Dame la mano desde la profunda zona Que de tu dolor te he mirado No volverás del fondo de las rocas No volverás del tiempo subterráneo No volverás tu voz enjudecida No volverás tus ojos taladrados Sube a nacer conmigo, hermano Mírame desde el fondo de la tierra Lábrador, pecador, pastor callado Romador de guanacos tutelares Albañil del andamio desafiado Aguador de las lágrimas andinas Pollero de los dedos machacados Agricultor temblando en la semilla Alfarero en tu greda derramado Sube a nacer conmigo, hermano ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!